Increíble, lo que nunca se vio, por primera y única vez Siento que no puedo vivir sin ti Este sábado 16 de enero Todo tan navairará Con No me vayas a decir Clavito, Clavito y Suchela ¿Por qué serás así? La reina del guayno sureño en todo el Perú Destino, destino Isaura, Isaurita de los Andes En el más amplio y gigante local ¡Explanada Norte! Dos cuadras más arriba de polvos rosados Desde las 6 de la tarde ¡Te esperamos!